sin perder ni uno de esos logros que hemos conseguido durante 30 años. En cambio, el Partido Popular ya estamos viendo lo que hace con el Estado de Bienestar, ya estamos viendo lo que hace con todos esos logros que hemos ido hundiendo, que hemos ido organizando durante tanto tiempo. No hace falta que nos inventemos lo que vaya a hacer de nuevo cuando llegue al Gobierno, porque lo estamos viendo ya en las comunidades autónomas en las que gobierna cómo está atacando aquellas cosas que para nosotros son fundamentales, para los socialistas son fundamentales, que es el Estado de Bienestar, que es el Estado de Derecho porque, sin duda, eso redunda siempre en beneficio de aquellas personas que menos tienen y que más necesitan de la ayuda de la Administración. Los ricos y los poderosos no necesitan que nosotros defendamos el Estado de Bienestar, esos tienen dinero ya para solucionarse sus problemas por su cuenta. El Estado de Bienestar viene a ayudar a aquellas personas que más necesitan de la ayuda de una Administración precisamente para vivir mejor, para ser más felices, para vivir mejor, para solucionar sus problemas. Y eso es lo que está en riesgo ahora mismo, eso es realmente lo que nosotros nos jugamos el próximo día 20 de Gobierno.